Y muy buenas a todos gente, yo soy Bon, estamos aquí en un nuevo vídeo de Animal Crossing New Horizons Y en el día de hoy os vengo a mostrar algo bastante curioso, como podéis ver pues os voy a enseñar a cómo caminar encima de edificios Como por ejemplo pues el museo, esto es un bug del juego el cual lleva prácticamente ya un año, yo creo ya muchísimos meses Nintendo obviamente es totalmente consciente pero por alguna razón les da igual y no lo han parcheado nunca Así que rápidamente os voy a enseñar cómo se hace un tutorial y demás Así que como siempre gente, dejad ahí vuestro like, ayuda un montonazo, por supuesto también suscribiros y activar la campanita Que se vienen vídeos muy interesantes y muy curiosos de Animal Crossing, por supuesto Y vamos a comenzar, a lo mejor a alguno de vosotros les suena este truco Y es que este truco se popularizó mucho hace unos meses cuando tú te podías como meter dentro de algunos muebles Como por ejemplo una bañera, te sentabas y tu personaje parecía que estuviese pues bañándose Pues bien, el truco es más o menos el mismo, solo que también se puede hacer pues con edificios Esto lo he dicho, lleva mucho tiempo en el juego pero nunca lo acabé subiendo al canal Al menos con el museito y demás, así que vamos a ello, vamos a enseñarlo porque es súper sencillo Puedes hacer lo que quieras, puedes caminar y demás Pero bueno, nos vamos a tirar gente en esta ocasión Y lo único que tenemos que tener es esta estructura de por aquí Si alguien no sabe cómo se hace, rápidamente pues os la enseño, vale, es lo más sencillo del mundo Todo el mundo la puede hacer, simplemente necesitáis pues el permiso de obras La aplicación del móvil porque si no, ahí sí que no la podréis hacer Y tendréis que hacer esta estructura con la habilidad de poner tierra, vale, permiso de elevaciones Simplemente tenéis que hacer así, 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 un par de bloquecitos más, vale gente Así, así, de hecho podéis hacer incluso uno más, vale, para poder subir fácil, vale Nosotros subiríamos pues por aquí y este de la esquina superior izquierda lo hacemos como redondeado, vale Entonces nosotros subimos por aquí, dejamos nuestro puzzle que es el ítem clave, vale Como podéis ver está en el suelo, lo dejas normal y ya está, no tiene mucha complicación Y luego quitarías este y te quedaría la estructura con el puzzle en medio, igual que aquí Y lo único que tienes que hacer es pues poner un edificio al lado Si tienes suerte pues a lo mejor ya tienes puesto el edificio donde tú quieres Y simplemente tienes que poner la porción de tierra a su ladito, ¿no? Pero eso ya depende como tengáis hecha vuestra isla o no Yo personalmente he tenido que mover el museo para poder hacer esto Porque mi museo está en un sitio muy malo donde no podía hacer esto al lado Así que bien, una vez hecha la estructura y una vez pues con el puzzle encima Simplemente tenemos que subir por la parte que habremos redondeado Como os he enseñado, ¿vale? Subimos por aquí y aquí ya el personaje se queda medio bugueado Obviamente se supone que nosotros no podemos estar aquí Pero bueno, aquí ya veis que el personaje le pasa algo, ¿no? Le pasa algo, nosotros tenemos que intentar lograr que nos quedemos como a la derecha, ¿vale? Cuesta un poquitino, a veces estás unos segunditos o no Puedes intentar correr para que sea más sencillo y demás Y nosotros lo que tenemos que lograr es que nuestro personaje se quede sobre todo hacia la derecha Vamos a intentarlo, más o menos, no, aún no está Más o menos, creo que ya estamos A ver si lo logramos, gente Vale, ahora claramente estamos como en la parte derecha Y diréis, ¿y ahora qué? Porque yo hago así y no me voy al museo Pues abrimos los bolsillos, gente Y puede pasar o que te caigas o que rápidamente estés arriba del museo Esto consiste rápidamente en probarlo de nuevo Intentar quedarnos a la derecha, ¿vale? Siempre es mejor que te quedes como un poquito atrás Para asegurarte que vas a estar arriba Ahora estamos... ¡Ahí! Esta es la buena, creo ¡Ahí! ¡Ahí! Nos volvimos a caer, gente Le hemos hecho un poquito tarde, si os habéis dado cuenta El personaje se ha vuelto hacia aquí Pero este realmente es el truquito Muy sencillito, lo abrimos, ahora sí lo hemos pillado bien Y ya estamos encima del museito Podemos caminar y demás Y este sería el truquito, gente Decidme si ya lo habíais visto Lo habíais probado en vuestra isla Porque lo he dicho, este bug lleva meses y meses dentro del juego Pero sé que hay muchas personas nuevas O muchas personas que a lo mejor se les pasó por alto No lo conocían y demás Realmente no tiene ninguna utilidad super mega wow En plan, no te permite construir cosas espectaculares Ni nada por el estilo Pero sí que te puedes sacar pues una foto Bastante diferente, diremos, ¿no? Que es algo pues curioso Incluso también puedes sacar fotos en primera persona Y demás Así que aquí ya nos caemos Estamos ya dentro del museo prácticamente Y así funciona el bug Lo he dicho Hacéis esa estructura al lado de vuestro museo O primero la creáis y luego ponéis el museo al lado Pilláis un puzzle Lo ponéis en medio Como está por aquí Y luego lo único que tendréis que hacer Lo único que os quedará Será subir por este ladito que está como más redondeado Meteros en la parte derecha del puzzle Mejor en la parte de atrás porque si no os caeréis por delante Como habéis visto Y abrir los bolsillos en cuanto ya más o menos lo tengáis hecho ¿Veis? Ahora me queda un poco por delante Ahora me caeré probablemente Aunque ahora estoy por detrás y ahora me cae Así es Es cuestión de ir probando Como podéis ver yo me he caído un par de veces Pero luego también me he subido Así que es cuestión de ir rapidito Probarlo y demás Dejar ahí un buen like si os ha molado este bug Si no lo sabíais Si os ha gustado verlo Y por supuesto suscribiros Para no perderos Más cositas curiosas que tiene Animal Crossing Ya sean pues secretitos Curiosidades Bugs y demás Que les vamos a estar subiendo Estos días Así que nada gente Activa la campanita Y yo ya me voy a ir despidiendo Así que espero que os haya molado Y nos vemos muy prontito Con más gente Chao chao